Para que se diviertan mis amigos con el son de allá Porque no te decides a quererme vida mía Tanto caramelito me está amargando la vida Porque no te decides a quererme vida mía Tanto caramelito me está amargando la vida Mira cuanto llevamos y tu siempre tan esquiva Andas como de dieta despreciando la comida Yo soy como el artista concentrado en su concierto Y en cambio tu no quieres darle brillo al instrumento Estoy a palo seco como músico sin trago Y tu como el pulgao sin probar el alimento Estoy como un amero tostadito fue el verano Y tu porque carajo no me das el refrigerio Tengo la solitaria que me hace pasar colores Se come hasta una tanga puesta en los exhibidores Me calientas el nido pero luego te me escondes Eres una pollita que cacarea y no pone Mucho cacaraqueo nena Mucho cacaraqueo mama Mucho cacaraqueo linda Pero de huevitos nada Mucho cacaraqueo nena Mucho cacaraqueo mama Mucho cacaraqueo linda Pero de huevitos nada Y la sabrosura la pone Don Ricardo González Para sus paisanos de la vega de Dinamarca Yo con tus amoríos parezco la selección Con mucho toque toque pero no convierte un gol Yo con tus amoríos parezco la selección Con mucho toque toque pero no convierte un gol Será que a mi me pasa Darte al cazador novato Que se le va la presa Después de estar en el plato O soy como el golpista Muy de malas para el hueco O como dicen muchos Estoy meando fuera el tiesto Estoy a palo seco Como músico sin trago Visto como el purgao Sin probar el alimento Estoy como un amero Tostadito fue el verano Y tú por qué carajo No me das el refrigerio Tengo la solitaria Que me hace pasar colores Se come hasta una tanga Puesta en los exhibidores Me calientas el nido Pero luego te me escondes Eres una pollita Que cacarea y no pone Mucho cacaraqueo nena Mucho cacaraqueo mamá Mucho cacaraqueo linda Pero de huevitos nada Mucho cacaraqueo nena Mucho cacaraqueo mamá Mucho cacaraqueo linda Pero de huevitos nada